El pasado miércoles 27 de marzo, a la una de la tarde, salió de su casa en Taxco, en el barrio de La Florida. Taxco es una ciudad turística esencialmente maravillosa que ha pasado recientemente por momentos muy difíciles en materia de seguridad y que está agrupada así en barrios. Tradicionalmente así es como está agrupado una ciudad minera, Taxco. En el barrio de La Florida, a la una de la tarde aproximadamente, una pequeñita de ocho años, Camila Gómez Ortega sale de su casa y se dirige hacia la casa de una vecinita, de una amiga, a la que tenía una invitación para nadar en una piscina o en una alberquita artificial, una piscina inflable. Esa era la invitación. Se va la pequeña y alrededor de las siete de la tarde, la mamá de la pequeña comienza a recibir mensajes de texto. Eso fue lo que reportó exigiéndole 250 mil pesos a cambio de la liberación de su hija. Con ello, las primeras noticias de que la pequeña había sido secuestrada. La madre se dirige a la casa, comienza la búsqueda, le avisa a los familiares, va a la casa de la vecina y le pregunta sobre su hija. Le dice, mi hija vino para acá, para tu casa, con tu hija pequeña, pero pues no ha regresado a la casa y le dice, no, aquí la pequeña, le dice a la vecina, aquí la pequeña nunca, nunca llegó. Comienza la búsqueda, se presenta la denuncia correspondiente, la familia de Camila va y presenta la denuncia correspondiente. El miércoles 27 de marzo a las 10 de la noche, la Comisión Estatal de Búsqueda de Guerrero publica la ficha de búsqueda de Camila. La publica así, la niña está desaparecida, está extraviada. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado comienzan las primeras indagatorias por el miércoles ya por la noche. Por la noche del miércoles, casi madrugada del jueves 28 de marzo. En ese lapso, le dan una serie de acontecimientos que suceden en buena parte gracias a partir de la familia quien da aviso a los vecinos de la zona y varios vecinos de la zona con cámaras de vigilancia instalados fuera de sus domicilios, le proporcionan a la familia de Camila videos que les permita identificar y saber si la niña habría pasado por el lugar y se había dirigido realmente a la casa de sus vecinos o no. Y lo que encuentran la familia de la niña en esos videos es la evidencia de que la niña sí llegó a esa casa, sí ingresó a esa casa, pero nunca la vieron salir. Lo que vieron en los videos fue que ese mismo miércoles por la tarde, una pareja, es decir, un hombre y una mujer salen de ese domicilio con la mujer con un cesto de ropa y el hombre con una bolsa oscura cargando algo que meten a la cajuela de un taxi y se retiran del lugar. Se trataba de la vecina de esta mujer y de uno de sus hijos mayores. Se retiran del lugar y estos videos, estas evidencias es lo que la familia le proporciona a la Fiscalía de Justicia de Guerrero para eventualmente suponer que la niña habría sido sustraída por esta familia, por estas personas. Hasta ahí las cosas marchaban, digamos, de manera pues no normal, pero todavía en tiempo para que la Fiscalía de Justicia de Guerrero hiciera las investigaciones y las actuaciones correspondientes. Para las 4 de la mañana fue detenido el taxista que se ve abordando el automóvil en este video y el taxista le indica a la Fiscalía de Justicia de Guerrero que en efecto en esa bolsa negra había el cuerpo de una pequeña que habían ido a depositar en la carretera Cuernavaca-Tasco donde fue localizado el cuerpo sin vida de la pequeña Camila. de 8 años. Confirmado el hallazgo y la muerte de Camila, las autoridades comienzan a dar validez a las investigaciones. El video que les estoy mostrando es el video clave que obtuvo la familia para poder demostrarle a la Fiscalía de Justicia de Guerrero que presumiblemente la niña habría sacado, habría sido sacada de esa casa en alguno de estos, el cesto de ropa o la bolsa y metida a la cajuela de un taxi para ser llevada a algún lugar donde fue localizada sin vida. A partir de aquí, el jueves 28 de marzo, las cosas comienzan a complicarse y terminan en un verdadero escenario dramático y muy peligroso en Taxco. Para esas horas, la comunidad estaba enterada ya que existían los videos que la niña había estado en la casa de los vecinos, que los vecinos estaban en su casa, pero ellos se mantenían en la idea que no sabían nada de la pequeña y entre la una y las dos de la tarde, una comunidad que se comenzó a reunir y se formó una turba de gente, un grupo, un conglomerado de gente que exigían que fueran detenidos. Para este momento había una dificultad para la autoridad municipal, en este caso para la policía de Taxco. No había una orden de aprehensión y la gente, las personas estaban dentro de su casa. Lo que estaban esperando era que llegara de las oficinas centrales de la Fiscalía de Guerrero la orden de aprehensión correspondiente o la orden de presentación de los presuntos secuestradores o de las personas que presuntamente le hicieron algo a la niña para que comenzara las investigaciones. Pero la orden de aprehensión o de presentación de la Fiscalía nunca llegó. Nunca llegó a Taxco. Pasaron las horas y las horas y las horas. Y lo que sucedió es, como suele pasar en estos casos, es que a alguien, le pareció que nunca iba a llegar la orden de aprehensión y que lo que había que hacer era ir entre todos por ellos, por estas personas, a su casa, sacarlas de ahí y que se hiciera justicia. Y eso fue lo que pasó. Entre la una y las dos de la tarde, una muchedumbre de personas subieron a esta zona, en un callejón, en unas escalinatas, a esta casa en donde estaba esta mujer con sus hijos. Fue sacada de su casa con dos de sus hijos a golpes de una manera brutal, trasladada a la zona donde se encontraban las patrullas de la policía municipal de Taxco y donde un grupo de policías municipales frente a una multitud carentes de protocolo y de apoyo no hicieron más que intentar llevarse a estas personas, a dos hombres y esta mujer, a los separos correspondientes de la policía. Pero las personas reunidas ahí golpearon de una manera despiadada y brutal a los presuntos secuestradores, a la mujer y a sus hijos, hasta dejarlos a los hombres en muy malas condiciones físicas y a la mujer de tan dura la golpiza que le propinaron quitarle la vida. Y así, para las 5 de la tarde del jueves santo, en Taxco, estaba consumado el hecho Ana Rosa Díaz, presunta secuestradora subrayo, había sido asesinada por una muchedumbre en Taxco que reclamaba se hiciera justicia. Esto es, en un resumen muy apretado, lo que ha pasado entre el miércoles 27 y el jueves 28 de marzo en la ciudad de Taxco, en el estado de Guerrero. El alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, este polémico presidente que de gira en España en el momento crítico de inseguridad hace unos meses, regresó de urgencia para decir que se había pasado en Taxco por un bachecito y que después sufrió un atentado que se intentó ocultar por parte del gobierno del estado, sabedor del problema que venía enfrente, sale el día siguiente, el viernes, a responsabilizar a las autoridades del gobierno de Guerrero, del gobierno de Belén Salgado, de lo acontecido el jueves santo ahí en su municipio. El alcalde Mario Figueroa esencialmente dijo que el gobierno del estado y la fiscalía del estado de Guerrero fueron omisos y fueron lentos, por decirlo de alguna manera, en el actuar, pues tenían todos los elementos para que ejercieran sus facultades. Pues eran facultades, dice el presidente municipal, y no le falta razón, eran facultades de la fiscalía del estado y del gobierno del estado actuar en un hecho de estas características antes de que sucediera lo que terminó sucediendo, un linchamiento de tres personas. Una de ellas perdió la vida. El presidente municipal, a través de ese comunicado, hace una narrativa y dice El miércoles se notificó la desaparición de la menor, se dio por parte de la policía municipal la búsqueda, se informó de los detalles del vehículo del responsable, fue localizado el vehículo en el barrio Pedro Martín, gracias al apoyo de la policía municipal de tránsito de Taxco, fue quien ubicó el vehículo del taxista, y a partir de ahí, lo que ya le conté anteriormente. El tío de Camila, de la pequeña, uno de los familiares más cercanos, explicó en una breve entrevista en medios de comunicación y confirmó en esta breve entrevista a medios de comunicación lo que ahora le estoy diciendo. La confirmación de que la falta de una actuación efectiva y eficiente por parte de la Fiscalía del Estado de Guerrero propició este desbordamiento de, le iba yo a decir, la pasión, pero me parece que aquí hubo muchas otras cosas más encerradas, pero esta furia social que llevó a estos hechos verdaderamente lamentables, dolorosos por donde lo queramos ver, por muchas razones, por muchas razones. Yo sé y lo he visto, que aun cuando se pueda, en toda la narrativa y en todo lo dicho hasta ahora, tener casi concluido que las personas que están acusadas del secuestro prácticamente, o todas las pruebas apuntan a que efectivamente algo tuvieron que ver con la desaparición de la menor y su asesinato, pues hay una, créamelo, una distancia muy delgada, una línea muy delgada que en México no nos podemos permitir, en México ni en ninguna parte del mundo, pero estamos hablando de México, no nos podemos permitir cruzar como cada vez se está cruzando más, producto de este ambiente creciente, constante, de impunidad, en el que la percepción y casi el convencimiento inmediato y oportuno es que ante la comisión de un delito, cualquiera que este sea, la respuesta de la autoridad será mala, lenta y muy probablemente injusta de todo el aparato de justicia, desde la procuración de justicia hasta la impartición de justicia. Y este ambiente creciente de impunidad, de falta de aplicación de la ley, del vacío completo que tiene el Estado, nos lleva, créamelo, a un escenario peligrosísimo de anarquía en el país si no se hace algo pronto. Esto es lo que dijo el tío de Camila sobre los momentos en los que, pues esto, la familia le había dado todos los elementos a la Fiscalía para que liberaran una orden de detención de los presuntos responsables, de los sospechosos, digamos, pero esto nunca sucedió y vino la crisis. Obviamente detuvieron al taxista, lo localizaron y él dijo dónde, la ubicación y todo y dan con mi sobrina. Desgraciadamente, pues ya estaba fallecida. Pero lo más malo es de que la Fiscalía nos decía, estaban todas las pruebas y los demás involucrados, que era la mamá que estaba en su casa, en su domicilio, con sus hijos y su otra hija, que obviamente todos estaban involucrados en el secuestro. No les hacían nada, o sea, no, estaba todo el gobierno, pero pues estaba de adorno porque no, no hacían nada, no actuaban. Todo, de toda la noche y todo el día nos decían, ahorita, además al rato llega la orden de aprehensión, ya va a salir, ya va a salir y nunca sale. La gente se empieza a juntar y se desespera. Se hace el caos. Obviamente a lo mejor ya saben todo lo que pasó y pues se hizo todo un relajo con toda la gente. Que nosotros, o sea, ya no dijimos nada, pero toda la gente, o sea, por su propia, ellos hicieron lo que, lo que quisieron hacer por justicia de que no hacía nada el gobierno. Estaba lleno de gobierno, pero nunca hicieron nada. La Fiscalía nos traía que al rato, media hora, denos media hora, ya va a llegar la orden. Nunca salió la orden. Se explotaron todos, decidieron entrar y pasó todo lo que sucedió.